19, 29 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia y nos toca hablar de un tema que ya veníamos tocando, un tema polémico que nadie se lo esperaba, realmente era una cosa que podría irse para un lado, podría haberse ido para el otro se trata sobre Twitter, sobre Elon Musk, tenemos ya la noticia finalmente sobre la compra de Elon Musk viste que hubo mucho debate sobre que la compra sí, la compra no, libertad de expresión sí, libertad de expresión no ¿Qué ha sucedido, Rami? Yo venía justamente siguiendo este tema, que bueno, el tema de la compra era se estaba complicando, parecía unos días antes, porque bueno, Elon Musk recordemos que anteriormente había adquirido una parte de las acciones, poco más del 9% esto lo convirtía en su momento en el mayor accionista de Twitter para poder, bueno, él intentar realizar algunos cambios no funcionó, no funcionó y aparte un grupo, un fondo de inversión, Vanguard Group, muy conocido muy relacionado, muy vinculado, también muy amigos del otro fondo de inversión conocido como BlackRock bueno, Vanguard Group, no voy a decir la lista completa porque son marcas de productos muy importantes algunas gaseosas muy importantes algunas farmacéuticas, ¿no? también que empiezan con P y F, ¿no es cierto? algunas que tienen que ver, que están de moda bueno, eso es Vanguard Group, que había adquirido aún más acciones para que... y BlackRock, ni te cuento no, no, no ¿cómo? todos socios ambos invierten en cada una de las otras y aparte tienen de un lado y la competencia directa tienen de los dos y se manejan como quieren como los republicanos y los demócratas pasa exactamente lo mismo siempre y bueno, acá Vanguard Group se había convertido al comprar más acciones en el mayor accionista que Elon Musk entonces estaban peleando, ¿viste? parecía que hasta que Elon Musk dijo saco la billetera y acá... porque aparte para tomar decisiones tengo entendido que necesitaba más de un 15% y él tenía un 9% únicamente y evidentemente no lo alcanzaba pero le habían ofrecido... ¿Horacio, sí? sí, que incluso habían ofrecido desde la propia empresa Twitter el CEO principal traicionar a los propios inversionistas para evitar que se hiciese con el control pleno Elon Musk o sea, incluso eso demostraba creo que lo subimos en otra redactiva sí, con la fila de dinero para evitar adquisiciones hostiles es lo que yo quiero que la gente entienda cuando hablamos de los metas capitales tienen tanto dinero que no les interesa funcionar como dicen algunos liberales toda empresa se mueve por su especulación en base a lo que les es oneroso cuando empiezan a perder dinero van a cambiar el rumbo porque se demostró que la gente se estaba yendo de Twitter cuando censuraron a Donald Trump que era una pérdida con accionistas que dejaban de invertir y ellos salieron en la misma línea están dispuestos a perder millones de dólares porque lo que les importa es la ideología son guerrilleros son guerrilleros, terroristas lo mismo que está pasando ahora con Netflix digamos y no les importa nada no les importa absolutamente nada y en este caso de Twitter bueno, la presión que hubo sobre la junta directiva que era la que se negaba a cederle y había puesto las trabas contra Elon Musk tuvo que ceder ante los accionistas que decían ahora claramente querían aceptar la oferta fueron los accionistas los que ponían el dinero los que querían no es cierto que esta compra se llevara a esta venta se llevara a cabo 44 mil millones de dólares fue lo que Elon Musk no es cierto invirtió en esto fue prácticamente una segunda oferta la que hizo después de haber fracasado esa primera bueno, esto ahora que se confirmó hoy en día Elon Musk sí es el dueño mayor completo de Twitter se especula hubo una reunión del director ejecutivo de Twitter con los empleados algunos empleados expresaron en contra de que Elon Musk bueno, algunos empleados incluso tuiteaban y con la bandera LGBT arriba como, bueno qué decir, ¿no? digamos no queremos que Elon Musk esté en Twitter porque funciona bien decía decía que funcionaba bien la red social y que esto era la libertad de expresión regularla y que esto en un ámbito democrático es lo correcto eso es lo que decían digo para pasar en limpio ¿cuál es entonces la situación actual para la gente que recién se está conectando la situación actual de Elon Musk con Twitter? a las 15 horas de hoy de Argentina Elon Musk se hizo con la adquisición de Twitter oficialmente le corresponde él es el dueño y ahora va a llevar a cabo el plan que él quería que él dijo voy a realizar todos los cambios que quiero hacer teniendo el control total de Twitter y entre ellos va a ser el tema de un código abierto que sea un código abierto para el tema del algoritmo de recomendaciones va a evitar habla de un discurso libre él se expresó un discurso libre el tema de va a hacer otros cambios aparte en funciones y va a eliminar a los bots a mí me interesaría digo particularmente pensando lo que me pasó a mí en YouTube es una tragedia por Dios el tema de los algoritmos porque creo creo y especulo vos Alejandro que sos mucho más entendido en este tema podría hacerse una suerte de especulación a partir del código abierto de Twitter meditamente intuir cómo podría ya refuncionar el sistema de código de Instagram por ejemplo o de YouTube cuando establece los sistemas de búsqueda pienso en realidad no porque son sistemas totalmente diferentes porque no funcionan mediante un algoritmo sino mediante una red neuronal que es diferente como funciona ah bueno gracias por la aclaración yo lo que si estaba pensando yo tiempo atrás había especulado estoy hablando no quiero equivocarme en la fecha así que lo voy a decir el 6 de abril me acuerdo que supe escribir en mis reflexiones diarias que lo tengo justo aquí 6 cosas con las que Elon Musk podría trabajar en Twitter veremos que se cumple o no de mi predicción una era dejar que Donald Trump vuelva a Twitter y esto incluye esto incluía de paso dejar de tergiversar acontecimientos o noticias que involucren figuras políticas educativas o mediáticas que se identifican dentro de lo que es la derecha conservadora en segundo lugar detener echado banning que en verdad acá hay un punto de relación directa un tema que hemos tocado que son los fact checkers que creo que hay que limpiar por completo los fact checkers de internet que la gente sea lo suficientemente inteligente para descubrir por sí misma qué es verdad qué no es verdad pero que no venga un ente autoritario a definir qué es la verdad cuando las propias redes sociales han admitido que los fact checkers no buscan la verdad sino opiniones protegidas exactamente además la mayoría disculpa la mayoría de los fact checkers están financiados por Facebook sí sí además tercer punto mover las oficinas de Twitter afuera de Silicon Valley va a ser una tontería en el mundo hiper digital cuál diferencia hay si lo digo por mí que estoy en Córdoba y me toca dar clases para un país extranjero pero bueno quiera ser o no Silicon Valley creo que se pronuncia así ¿no? Silicon Valley cría, educa, socializa y emplea a un tipo específico de persona que siempre es de tendencia izquierdista progresista se tienen todos los defectos juntos digamos ¿no? además el espacio geográfico influye y esto se puede ver en el mapa electoral cuando se ve la votación de Trump versus Biden el escama de colores cuarto elemento que a mi criterio podría hacer ahora Elon Musk es hacer cumplir la primera enmienda libertad de expresión sería algo fantástico para el mundo quinto punto quiero aclarar libertad de expresión para las ideas no para la difamación como algunos están haciendo ahora estos personajes medio caricaturescos que han aparecido una cosa es buscar dañar ofender agraviar generar un daño y otra cosa es discutir ideas no es lo mismo que yo pueda de repente con Ramiro con Teo decir bueno vos opinas en favor de X yo en favor de Y discutimos los modelos a que si ellos porque piensan de manera X yo salgo los difamo los invento cosas los agravios no es lo mismo estamos hablando de cosas maduras quinto punto dar a los usuarios poder sobre su propio contenido es decir para romper con la lectura de los algoritmos cada usuario debe elegir libremente qué tipo de noticias anuncios o inducciones desearía que se le presenten y esto creo que va de la mano de lo que son los códigos abiertos que insisto para mí sería un éxito tremendo sexto punto dar una marca de verificación azul a cualquier persona que verifique su identidad ¿por qué digo esto? porque Twitter balcaniza intencionalmente su discurso al otorgar credibilidad a lo que ya tiene la verificación el chequeo azul mientras que se le niega a otros basándose en pautas vagas y arbitrales ¿qué quiere decir? supongamos yo tengo 30.100 seguidores en este momento en Twitter yo no tengo la cuenta verificada hay usuarios con mil seguidores que tienen la cuenta verificada ellos pueden decir cualquier barbaridad que nunca se les va a borrar su cuenta salvo en un caso de extremo donde ya no actúan cuando es una amenaza para que se le borre la cuenta a alguien con la cuenta verificada tiene que pasar por un empleado humano ¿se entiende? eso pasa con los republicanos por ejemplo en Estados Unidos en el caso mío bastaría un simple que yo diga algo fuera de lugar en Twitter que ya el propio sistema los bots me eliminan y después tengo que ir a pelear con un empleado humano por eso lo que dice textualmente Elon Musk promete hacer que Twitter sea mejor que nunca al mejorar el producto con nuevas funciones hacer que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza derrotar a los robots de spam y también autenticar a todos los humanos hay un tema que a mí me interesa mucho acá digo pues esto parece que era sabido el camino que iba a seguir pero yo estoy pensando en este punto es ¿qué va a suceder? digo Elon Musk es una figura rara mínimamente es rara un gran especulador de las criptomonedas a ver es el verdadero liberal en el sentido más preciso del término filosófico del liberalismo político es el verdadero liberal no es el liberal clásico barra conservador no es una suerte de nacionalismo respetuoso de la propiedad privada o sea tiene una visión del progreso indefinido totalmente marcado en consonancia con su filosofía política él cree en el transhumanismo él trabaja en base al transhumanismo eso fuerte es a lo que ha abocado su vida a generar la Euralink el sueño de su vida entonces pero lo que sucede digo una persona que está aspirando a la transhumanidad hacerse con el control absoluto de una de una de una de una de las víctimas más importantes del mundo yo digo cuidado como buen conservador digo es bueno que se han derrotado los progresistas pero tampoco voy a decir porque es nuevo es bueno tampoco voy a caer como los progresistas yo tengo mi escepticismo porque nadie que está en ese nivel en ese ambiente es finalmente el mesías eso es lo que quiero un pequeño resguardo de como persona de buena fe y mira te concede el beneficio y la duda pero sigue estando bajo un estado de duda con un beneficio digamos pero no es que ya estamos aseverando que es el salvador de la humanidad alguien que ha promovido el transhumanismo filosóficamente ya hay una discrepancia con los que mantenemos una tesis realista en filosofía te voy a contar algo que es muy raro es una línea muy aparte porque también y Trump va por otro lado también digo hay distintas corrientes políticas y Elon Musk no está ni con Trump definitivamente no es un aliado rotundo ni tampoco está con Putin rotundamente por ejemplo digo hay líneas muy curiosas incluso Elon Musk el año pasado estuvo tuvo charlas porque con el canciller mexicano estuvo con Marcelo Ebran tuvo una llamada telefónica y bueno Elon Musk está interesado en la reactivación de plantas industriales en México no olvidemos que en México ahora el litio también se ha nacionalizado bueno nacionalizado es una forma igual que Chile también sí no digo nacionalizado está mal porque después van a decir no esto es una política de zurdos y no no es por ahí porque la gente no lo entiende después es una le pertenece al país el litio eso es un tema que después vamos a hablar lo tengo detallado pero todo va de la mano todo va de la mano Elon Musk apunta a un proyecto muy diferente también el tema del transhumanismo él habla de que él quiere que el ser humano conecte con la máquina pero que el ser humano sea el que la maneje la máquina para evitar que de otro sector transhumanista sean las máquinas las que dominen al ser humano él habla de eso habla de dos filosofías distintas dentro del transhumanismo es raro y le damos el beneficio la duda pero sabés que es el tema que es un tipo honesto en eso el tipo te lo plantea y te va de frente y te dice mira yo pienso de esta manera tomalo déjalo digamos y tengo el dinero para comprar y tengo el dinero para comprar eso sobre todo de hecho a ver cuando plantea por ejemplo el tema del litio lo plantea claramente a ver yo tengo una empresa gigante mayoritaria en este momento en autos eléctricos que necesitan mis autos eléctricos litio y si y es en cero con respecto a eso no si hago una pregunta si alguien tiene acá los celulares a mano con conexión rápido el mío está muerto pero para saber en cuánto compró twitter 44 mil millones de dólares es la oferta final 44 mil millones pero ya lo compró ya hizo la transferencia bancaria todo ah si ya lo mandó a la plaza me imagino lleno al banco decir por favor no no a través de JP Morgan Morgan Stanley fue así el banco que me había preguntado pero Morgan Stanley no es un banco es un intermediario no es que Morgan Stanley no 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 es un banco yo también tengo una cuenta en un banco así que 44 mil millones de dólares una pregunta si alguien sabe 54,20 dólares por acción a cada tengo una duda para saber voy a comprar una acción en twitter para decir que tengo una acción en twitter pero digo tendrías que haber comprado esta en alza esta en alza ah y por favor el no más que compre meta no no veo que esta en alza no como no compré ayer si no pero de todas formas ya se van a cerrar las acciones no van a haber más acciones porque va a salir del mercado voy a comprar una acción en Netflix hoy mismo salió del mercado se finalizaron las acciones así que ya está ya no podes comprar acciones me voy a comprar una en Netflix me voy a preguntar esto perdóname 44 mil millones de dólares alguien sabe cuánto es la deuda que tiene Argentina en este momento era un poco me parece que era menos o no a ver si es que podemos verificar mientras nos seguimos pero para que se den una idea de la escala de lo que significa eso la externa son 200 mil 71 millones bueno el patrimonio de Elon Musk es más de 200 millones 200 mil millones así que bueno nos podría hacer un préstamo puede comprarse puede comprarse la Patagonia tranquilamente y no sé si un poco más arriba hay gente que se compra las partes de territorios de la Patagonia que es del extranjero vienen del norte algunos si vienen muy del norte y también están Inglaterra Reino Unido que hablan en inglés pero ya vamos los mapuches y todo esto los mapuches pero Elon Musk ha demostrado que se puede hacer algo medianamente bueno digamos le demos la duda es muy positivo es lo más positivo que ha hecho un multimillonario no como Bill Gates por favor no no que es un salto a ver comparar Bill Gates con Elon Musk es como comparar hubo 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 un meme de Elon Musk con Bill Gates no da para comentarlo porque no se puede decir en radio lo que era un icono un emoji hay un emoji de un hombre embarazado si después de que Facebook tomara Whatsapp creó ese emoji del hombre embarazado y lo comparó con una foto que sale con su panza digamos su pancita cervecera carnívora con un suéter azul igual que exactamente igual y bueno dijo una frase que no se puede repetir claro si querés perder una bueno ahí tenés así que bueno está con todo Elon Musk he visto el aprovecha aprovecha dice a ver yo soy dueño de Twitter no me pueden cerrar la cuenta así que agarro voy a tuitear literalmente con los genitales afuera y hacen comentarios en otras publicaciones se burla bueno es re loco no le importa nada dice yo soy dueño de Twitter pero venga o sea que me van a borrar la cuenta si soy el dueño si si y agarra y te pone frases cortas y la gente va y lo apoya llega un millón de likes tiene en menos de una hora un millón de likes la gente está como loca y bueno algunos no lo quieren pero otros como decimos hay que vamos a darle y lo acusan de que tiene su dinero no conquistó todo este dinero no lo consiguió por él mismo sino que la familia dice que lo sacó del apartheid de Sudáfrica porque no es cierto bueno lo acusan ahora de estar vinculado a supremacistas blancos y todas estas cosas entonces ahí está bueno pasaselo Horacio ese lo vi ese lo vi es muy muy parecido muy parecido y es igual el emoji así que bueno esto esto es lo que ha dejado la es tendencia ahora en Twitter constantemente hay noticias y bueno se va a seguir expresando acerca de lo que va a realizar cuáles van a ser los cambios y bueno veremos cómo continúa y cómo se producen los cambios aparte ya debería de acuerdo a lo que dice él reinstaurar a Donald Trump ¿sí? ah por cierto la empresa de Donald Trump de Truth Social aliada con otra empresa de Digital Accurance creo que si no me equivoco el nombre cayeron sus acciones obviamente después de Trump bueno veremos si es mejor es conveniente que Trump claramente es conveniente que vuelva y se posicione para dar ese discurso ¿no? de como dice Elon Musk de hablar acerca el libre discurso la libertad de expresión en un ámbito democrático de distintos partidos políticos le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra la guión bajo resistencia potablemente suba el canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia y enseguida